Mi nombre es Carlos Hernández, he desarrollado aplicaciones multiplataforma ya por 13 años, de hecho empecé desarrollando aplicaciones móviles desde ese entonces, entonces ya se imaginarán cómo ha cambiado. Bueno, acerca de mi trayectoria, pues ya tengo un amplio currículum en cuanto a aplicaciones web, móviles, inteligencia artificial, bases de datos, n cantidad, ¿no? Pues he presentado investigaciones en muchos lugares y además algo que me caracteriza en cuanto a HTML5 es que he contribuido con el estándar. La parte del reconocimiento del Touch en cuanto a coordenadas X, Y y Z fue un trabajo que desarrollé para, bueno, que lo presenté en el MIT el año pasado y ya ahorita ya está en los estándares, entonces afortunadamente he tenido la oportunidad de estar directamente en la construcción de HTML5, por lo que les puedo decir que esta conferencia sí va a estar interesante. Bueno, ya realmente no me gusta hablar mucho de mí ni extenderme acerca de mí, pero bueno, vamos a empezar ya a lo que nos concierne, ¿no? Pues realmente el desarrollo móvil ya dejó de ser solo una moda, ¿no? Ya no es de que, bueno, un sitio tenga su aplicación móvil nada más por verse bonito, ¿no? Ya es hasta cierto punto una necesidad. Si vas a lanzar una campaña y no lanzas la parte móvil, pues la gente igual y no la va a estar siguiendo, ¿no? Igual y la vio y no se queda con ella en su mano, ¿no? Era lo que les comentaba, se acompaña como un extra que da valor. Realmente si ustedes ofrecen un servicio, un producto, ofrezcan la parte de una aplicación móvil. Esa realmente es muy interesante y le da mucho valor a su propuesta. Bueno, también hay que tomar en cuenta que... Ah, ¿me escuchan bien? A ver, ¿me escuchan bien? Bueno. Ok, perfecto. Ok, fue un inconveniente. Qué bueno que me lo comentan. Bueno, pues vamos a continuar. Si alguien tiene un inconveniente, igual y súbale tantito o yo aquí veo si hay forma de subirle. Pero bueno, seguimos. Bueno, acerca de lo que les comentaba es que se acompaña como un extra, ¿no? Y además el público ya asume que una persona que estudió sistemas sabe desarrollar sobre móviles. O sea, es como cuando uno llega con una persona y le dice, oye, soy de sistemas. En primera creen que sabe desarrollar computadoras, ¿no? Y muchos sí sabemos y muchos no. O sea, pero realmente ya es un común denominador que sepamos desarrollar sobre móviles. Y es un común denominador que nos facilita la vida y ya dejó de ser algo este... Algo que tuviera alguna limitante. Porque HTML5 hasta ciertos años atrás era visto como ineficiente. Actualmente es todo lo contrario. Bueno, pues hablemos de números, ¿no? Bueno, realmente... Pues bueno, esto es un pequeño dibujito que demuestra cómo han ido avanzando. O sea, desde que eran unos ladrillotes, desde que empezaron los primeros smartphones. Y bueno, ahí, bueno, aparece que en el 2007 llegó el iPhone, pero antes de ese hubo muchísimos smartphones. Y smartphones que tal vez no cambiaron el giro y el rumbo de la industria como el iPhone, pero sí fueron precedentes. Yo desde lo personal he programado smartphones desde el 2000, 2001, 2002. Entonces existían y funcionaban. Tenían Windows, Windows Mobile. Y bueno, antes era el Windows... No recuerdo el nombre, pero era una Mobile Edition muy antiquísima. Pero bueno, era buenísimo. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar acerca del mercado de los smartphones, ¿no? Pues tenemos que actualmente hay un billón de smartphones, ¿no? Si existen cuatro billones de teléfonos móviles y que un billón, o sea, una cuarta parte sean smartphones, quiere decir que tenemos una gran, gran, gran cantidad de mercado, ¿no? Entonces, afortunadamente lo que hagamos para smartphones ya tiene mucho mercado, ¿no? Y eso desde hace muchos años. Nada más es para que conocieran el número. Bueno, ¿qué se pretende para el 2016? Pues que ya tengamos dos billones. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que el número, bueno, la palabra billón es diferente en Estados Unidos y en México, ¿no? En este caso, pues billón, un billón en Estado... Bueno, en México son mil millones. En Estados Unidos es un millón de millones, ¿no? Entonces, para que vean a qué se refiere ese número. Bueno, pues vamos a hablar acerca del uso de móviles en México. Ya vámonos a meternos aquí a lo que nos cruje. Pues esa cifra de que hay 212 millones de mexicanos y que 91 millones tienen un teléfono celular, pues realmente casi, casi todos los mexicanos tenemos uno, ¿no? Y bueno, también tomando en cuenta que 26 millones de mexicanos tenemos Facebook y 6 millones 600 mil tienen un smartphone, pues realmente, pues ya sabemos que si ligamos nuestra aplicación de smartphone a Facebook, pues casi todos van a tener que la que no la quieran usar es distinto, ¿no? Pero bueno. Y bueno, viene el dato de los que usan el internet desde páginas web. Entonces, bueno, pues desde hace muy tiempo sabemos que el futuro son los móviles, pero pues ya es una realidad, ¿no? Bueno, también es importante saber el poder adquisitivo de la gente, ¿no? O sea, ¿quién realmente lo va a poder usar? Aquí viene una comparación de cuánto ganamos como salario en comparación de cuánto cuesta un smartphone. Por ejemplo, en México el salario medio de la gente está arriba de lo que cuesta un smartphone. ¿Qué quiere decir? Que más personas pueden tener un smartphone, ¿no? Que son los que corren la DML5, por eso es esta introducción. En Chile ganan el doble de lo que cuesta un smartphone. Pero ojo, ni en Brasil ni en Argentina con un mes de sueldo les alcanza para comprar un smartphone. Entonces, hasta cierto punto en México hemos privilegiado. Bueno, vamos ahora a hablar acerca de los dispositivos que tienen cada tecnología. Bueno, pues los dispositivos que ya arrasan por mucho es Android, ¿no? iOS le sigue en cuanto a número de dispositivos, sigue Symbian, Blackberry, etc. ¿no? Todavía Windows Phone en su versión 8 no ha logrado permear todo, pero bueno. Android es el que tiene más dispositivos, pero no el que tiene más aplicaciones. En este caso vemos que iOS tiene más aplicaciones, ¿no? Bueno, un dato curioso es que iOS, a pesar de que tiene aproximadamente un 10% del mercado, tiene el 75% de las ganancias. Así que imagínense, o sea, eso no lo pueden hacer los que tienen equipos con Android, ¿no? Bueno, pues ya dirigiéndonos un poco más a las marcas, esto también es importante, pues Samsung tiene casi la gran parte del mercado de los equipos con el 31% y el 21% de los equipos en cuanto a marcas lo tiene Apple. Ya después, pues Nokia tiene un 7% de los equipos, pero bueno, ya sabemos que Nokia no existe, ¿no? Ya fue completo y no sabemos qué le deparca. Y bueno, pues ahora sí, ya vámonos al sistema de 5, ¿no? Ah, lo trata esto. Pues ya es la plataforma más popular para desarrollar en móviles, ¿no? O sea, hasta hace poco tiempo todavía programar en nativo, o sea, programar con el lenguaje de la plataforma, era pues lo más usado, ¿no? O sea, en el caso del iPhone, del iPad, pues sí, con el Objective C en Android, con Java, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos que el 36% ya son web apps, el 36% híbridas, quiere decir que están hechas para web, pero también están infristadas en el celular. Entonces, son adaptivas, responsivas, y bueno, y ya el 15% se están quedando en las nuevas, de las que se están haciendo de forma nativa. Entonces, pues ya, los esfuerzos se están orientando hacia HTML5, por lo tanto, los invito, ¿no? A que se unan al barco, y los que ya lo usan, pues realmente lo usen como debe de ser. Bueno, pues ya actualmente HTML5 puede lucir como nativo, ¿no? O sea, tanto en performance, como en, como se ve. De hecho, hicieron una encuesta y solamente el 52% de los desarrolladores no sabían que el Facebook estaba hecho en HTML5, la aplicación. Ya actualmente, sí es cierto que Facebook cambió a nativo, pero cambió a nativo porque, pues efectivamente, Facebook tiene una aplicación bastante pesada para HTML5, y migró a nativo, pero realmente las últimas versiones de la aplicación de Facebook HTML5 eran muy eficientes. O sea, fue una decisión que tal vez no fue la mejor en cuanto a escalabilidad, pero sí, sí le ayudó. Bueno, ahora vamos a hablar qué percepción tienen los programadores, ¿no? De HTML5 para móviles. Solamente el 24% piensa que está sobrevaluado, ¿no? Que dicen, oye, pues... Bueno, les platico un poquito de esta encuesta. Es una encuesta de 4.000 personas, 4.000 desarrolladores. O sea, sí es un número significativo, ¿no? Entonces, 24% dijeron, no, pues de verdad lo están sobreestimando, ¿no? No es tanto. Pero bueno, ya en comparación de los que estuvieron en contra de eso, pues el 78% lo utilizan, pues práctico, usable, y el 68% pues cree que es importante que desarrollarse en HTML5 para móviles. Y bueno, pues también sabemos que nativo es muy difícil programar, ¿no? ¿Cuáles son las plataformas campeonas de esas que todo mundo dice es complicadísimo? Bueno, BlackBerry es la plataforma campeona en la más difícil de usar de forma nativa. La de Apple iOS, digo, sí serán popular y lo que quieran, pero el que se haya metido con Xcode a batallarle, díganme si al principio no le costó trabajo, ¿no? Ya después de un rato dices, bueno, ya, ya la hayas, ¿no? Pero en un principio sí cuesta trabajo. Windows Phone es muy sencillo de programar y no se diga Windows 8. O sea, Windows 8 ya le facilitaron la vida a los programadores, pero aún así tiene su chiste, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de, bueno, los que, ¿qué hay de números de los que quieren desarrollar juegos, ¿no? Ah, no, no es cierto, esta es otra. ¿Qué hay en cuanto al desempeño de los nuevos navegadores, no? Nuevos navegadores es los que ya se están incluyendo en los dispositivos móviles. Pues el más rápido hasta la fecha es el que tiene Android, pero los que están emergiendo ya son, ya compiten en contra velocidad. No sé si sepan actualmente cuál es el navegador más, 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 más veloz. Pero yo cuando lo supe, yo dije, no es cierto, ¿no? Pero la verdad es que sí es cierto y hay muchas fuentes en Internet. Actualmente el navegador más veloz de todos es Internet Explorer. Internet Explorer 11 es, lo hicieron para ser el más de todos. Entonces, bueno, hasta hace algún tiempo, pues era el más lento, ¿no? El 9, el 8, el 7, pero bueno, nada más es dato curioso. Bueno, vamos a hablar acerca de qué pasa cuando tú tienes tu aflicción y realmente la meta es a una App Store, ¿no? Pues si la meta es programada específicamente para Android o para iPhone, pues te vas a meter contra el número de aplicaciones que hay en la tienda, ¿no? Que es enorme, o sea, pues para Android pues hay pues 31,500 juegos, ¿no? Y para iPhone, 125,000 juegos, ¿no? Pero pues qué pasa, o sea, ahí se queda tu mercado. ¿Y qué pasa si lo hacen HTML5? Pues te sirve pues para Android, te sirve para iPhone, te sirve para BlackBerry, te sirve para la plataforma de videojuegos, te sirve para el iPad, te sirve para la tele. De hecho, cuando hacen una aplicación y la ven en la tele y la hacen, sí va, se ve muy bien, ¿eh? Bueno, un dibujito ahí, guau, ¿no? Es para todas las plataformas, qué padre. Sinceramente ese mono no me gusta, pero bueno, sigamos. Este, los mejores cinco frameworks para hacer juegos. Bueno, ya vámonos a enfocar qué tanto podemos hacer. Sí podemos hacer juegos, sí funcionan bien y cada vez funcionan mejor, entonces si quieren hacer videojuegos, ahí vienen las cinco plataformas mejores. Les comento, yo por lo general en conferencias, pues terminando doy la liga de dónde subo la presentación, no sé si aquí se puede bajar o no, pero yo la subo en un lugar, yo les pongo la liga, así que si no alcanzan a ver bien el nombre o no les quedó el dato grabado, ahí vienen para que la descarguen. Bueno, pues ahí más o menos, hablamos de KinectX, más o menos, y también el que está punteando su RTS, y bueno, hay varios, pero qué creen. Que de las aplicaciones que actualmente se han hecho para HTML5, pues todavía no es el fuerte de los juegos, ¿no? O sea, sí podemos hacer juegos y qué padre que lo podamos hacer, pero ahorita es de los menos número de aplicaciones que se han desarrollado. Pero por lo mismo los frameworks cada vez son mejores para que cada vez se hagan más aplicaciones de juegos. Actualmente, pues sí, la de productividad, la de una empresa, pues a lo que no hacemos. Pero bueno, vamos a hablar acerca de un usuario común, cuánto tiempo pasa en el celular, para nosotros saber cómo hacer esta aplicación y hacia dónde orientarla y qué va a estar usando, ¿no? Porque aquí pues ya sabemos que nuestra aplicación va a correr en todos lados, pero ahora hay que saber en qué momentos lo va a usar. Bueno, resulta que una persona de las 7.2 horas que consume, estando en un dispositivo electrónico en los medios, sabemos que el 27% lo consume en el celular, que es la mayor parte del tiempo, 140 minutos en la computadora, en la tele, bueno, aquí es en general en los medios, ¿no? Pero bueno, aquí viene una gráfica más interesante. Ese tiempo que promedio que usamos en el celular, pues cuánto tiempo lo dedicamos a cada cosa, ¿no? O sea, resulta que cuando estamos en la cama es cuando usamos más tiempo en el celular, porque están de acuerdo que estamos sentados, estamos recargados, estamos viendo pasar el tiempo y incluso hasta vemos la hora, ¿no? En el celular, a ver si ya se puede irnos, ¿no? Y medio le picamos, vemos si hay algo nuevo, entonces realmente es el mayor tiempo. 19% del tiempo que estamos en el baño, tenemos el celular en la mano, ¿no? Y bueno, o sea, eso digo, tal vez, pues medio mundo lo hacía, pero no había alguien que se había puesto a calcular cuánto tiempo pasamos en el baño con el celular, ¿no? El 39% del tiempo que estamos viendo la tele, tenemos el celular en la mano. El 22% que estamos con nuestra familia, ni la estamos pelando porque estamos con el celular, ¿no? Entonces, bueno, estos son distintos panoramas en el cual los usamos, ¿no? Ya nada más un poquito para saber para dónde inclinar su aplicación. Así es más o menos en cuanto a mujeres y hombres, cómo usan cada tipo de aplicación. Ahí, curiosamente, las mujeres usan más las aplicaciones para shopping que los hombres. Eso no me los explica, ¿eh? Si me preguntan, no me los explica. Bueno, pues en tercera materia, HTML5, así se llama la conferencia y de eso tengo que hablar, ¿no? Ya les hablé muchos datos curiosos, ya saben cómo aplicar, cómo implementar, sobre qué programar, hacia dónde, pero si ya les dije que va a correr bien en todos lados, pues bueno, vámonos a meter a todo esto, ¿no? Hay dos, digamos, mecanismos que regulan HTML5, que es W3C y WG. Si ustedes se meten a WG es impresionante, o sea, si ustedes ven que los estándares están actualizados al segundo de hoy. W3C es un poco más conservador. Ellos probablemente actualizan los estándares no tan rápido y probablemente sus borradores los permanecen no tan actualizados, pero es el más popular. Esto les comento porque cuando ustedes buscan documentación de HTML5, no sé si siempre se han dado cuenta que los mandan a W3C o a WG cuando es algo muy nuevo lo que están buscando. Entonces esto es nada más para que se den una idea de dónde buscar cuando busquen en HTML5. Bueno, pero ¿por qué HTML5, no? Pues si es interpretado, si no corre así como a bajo nivel, ¿por qué, no? Bueno, por su sencillez. Es muy fácil usarlo, no te tardas nada aprendiendo a usarlo. Yo creo que en la escuela, cuando vemos C, ¿no? Y ya desde que nos torturan con C, nos damos cuenta de que hay cosas fáciles como HTML5 y JavaScript, ¿no? Entonces, los que nos vamos por el mal camino, lo adoptamos como una forma de vida. Los que nos queremos ir por el buen camino de todo bajo nivel, pues nos vamos por C, ¿no? Pero bueno, HTML5 es fácil y eso, eso es una ley, ¿no? Los nuevos navegadores están programados a bajo nivel para su mejor desempeño, era lo que les comentaba. Todos estos navegadores nuevos que venían en la diapositiva pasada, están hechos específicamente para que funcionen muy, muy, muy bien en los dispositivos móviles y usen el hardware adecuadamente, ¿no? Para no consumir recursos. Y además, ¿por qué HTML5? Porque WebKit demostró que un navegador móvil era eficiente. Es por eso que se convirtió en un estándar. Si ustedes quieren programar algo para un dispositivo móvil, van a ver que ese dispositivo móvil tiene un navegador WebKit, ¿no? Y ustedes van a decir, ¿y eso qué es, no? ¿Con qué se come? Bueno, fue un estándar en cuanto a la forma en la que se implementa un navegador en un dispositivo móvil. Y curiosamente, ese gran invento que fue WebKit fue gracias a alguien que ha creado los grandes inventos del mundo, ¿no? Entonces, gracias a Apple tenemos WebKit. ¿Qué fue lo que hizo Apple? Apple lo desarrolló desde un principio. Lo incorporó en su navegador Safari, después lo implementó a sus dispositivos móviles, cumplió con todos los estándares para que ocurriera cualquier dispositivo móvil y se volvió el más popular, ¿no? Entonces, de hecho, cuando Chrome quería sacar su primer navegador, Google, pues ¿a quién volteó a ver? Pues al motor más poderoso que había, a WebKit. Entonces, bueno, pues ahí, si tenemos entulares que corren perfectamente aplicaciones en HTML5, es gracias a Apple, aunque no me gusta aceptarlo. Bueno, vamos a hablar acerca de las web apps, las aplicaciones nativas y las hybrid apps, ¿no? Una web app es una aplicación que está, pues, para que corra en un sitio web, o sea, tú la checas desde tu navegador del celular y se ajusta, no es responsiva, eso significa. Las aplicaciones nativas son programadas específicamente para el dispositivo con el API y, bueno, se controla en el equipo desde bajo nivel e interactúa el HTML5 con el bajo nivel del equipo, que actualmente los navegadores hacen algo parecido, pero las native apps, digamos que tienen el HTML5 incrustado, ¿no? No, no es cierto, digo, esas son las hybrid apps, no los leí en al revés. Las native apps son las tan específicamente hechas para el dispositivo, que corren en el link nativo del dispositivo, ¿no? Corren a bajo nivel. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las Smart Quiet Apps. De esto, si se dan cuenta, pues, no escuchamos, o sea, la verdad, escuchamos que sí, pues, está la web app, la nativa, que está la, este, la híbrida, pero Smart Quiet, pues, es algo que no nos han dicho que existe y no nos han dicho que lo hacen los grandes y, pues, no conviene que los grandes digan que lo están haciendo, ¿no? O sea, son aplicaciones cross-browser que funcionan para múltiples navegadores y además son cross-platform, funcionan para múltiples plataformas, pero la ventaja es que funcionan offline y online. Son más almacenadas por los navegadores caché. No sé si les ha pasado que a veces no tienen internet y se meten a Google y les abre Google, ¿no? Y se quedan así, ¿por qué abrió si no tengo internet, no? Y después buscan cualquier cosa y ya no carga, ¿no? Pues, ¿por qué no tienen internet? ¿Pero por qué cargó? Pues, precisamente porque esa, esa página, esa aplicación se instaló en tu computadora, o sea, se instaló en tu caché y tú la tienes guardada y va a cargar aunque no tengas internet. ¿Por qué? Porque Google genera Smart Client Apps, que son aplicaciones que ellos te mandan el código literal de cómo se va a ver, de cómo va a funcionar con el servidor, pero funciona, este, pues, de, eh, funciona como si tu computadora fuera el servidor. Facebook hace lo mismo, Twitter hace lo mismo y solo los grandes hacen esto. Y, de hecho, esta conferencia es para que ustedes sepan hacer Smart Client Apps, ¿no? Que sepan hacer aplicaciones que funcionen en todos lados de la misma manera y si se te va al internet la puedas seguir usando. Eh, bueno, ¿cuál es el secreto de los grandes? Que era lo que les comentaba, justo era lo que les decía, Google en sus múltiples plataformas, Facebook lo usa, ¿no? ¿Qué pasa? Solamente pequeños paquetes de información fluyen en la red, volviéndola altamente eficiente. Y han logrado migrar a múltiples plataformas gracias a ello. No sé si se han dado cuenta que cualquier dispositivo móvil tiene la aplicación de Google, la de buscar, la de navegar. Y lo abres y se ve igual. Y tú dices, oye, pues, metieron un navegador, o sea, metieron un navegador ahí, o sea, no le veo chiste. Pues sí, es que ellos tienen Smart Client Apps, o sea, lo que hacen es su misma aplicación, la meten en todos lados y es la misma que estamos montada en internet, ¿no? Entonces, este, bueno, precisamente eso vamos a aprender a hacer aquí. ¿Cómo se crea una Smart Client Apps? Bueno, pues siguiendo unas sencillas reglas que no suelen estar documentadas, por eso se llama las reglas no escritas. O sea, ahorita les voy a decir cómo Facebook desarrolla, cómo Google desarrolla, cómo Twitter desarrolla, ¿no? Esta presentación está enfocada a crearlas sin herramientas extras, solo con conocimiento de HTTP, HTML5, JavaScript y S3. Ojo, aquí hay un punto bien importante. Ustedes dirán, ah, bueno, HTML5 sí lo sé, o más o menos. JavaScript sí lo sé, o más o menos. S3 lo sé, o más o menos. ¿Y qué tal HTTP? ¿Lo saben o no lo saben? Ese rollo es bien interesante porque estamos bien acostumbrados a poner HTTP dos puntos diagonal, diagonal, lo que quieras punto com, y pues ni nos preocupamos por haber hecho una programación para HTTP, nada más programamos en HTML5. Pero no sé si se han dado cuenta que los nuevos lenguajes de programación ya te dicen, oye, no nos corras arriba de un Apache. Nosotros tenemos el servidor incrustado porque queremos que tú programas en HTTP lo que no te conviene que Apache haga, ¿no? Que en Apache lo puedes hacer, pero ya los nuevos lenguajes de programación como Node.js, por ejemplo, ya te dicen, oye, si quieres programar en HTTP también lo puedes hacer. Y no es tanto que sea un lenguaje, sino son las variables que mandas para que el navegador actúe de cierta manera. O sea, un ejemplo es para que todo lo guarde en cache tu navegador, debes de programar que HTTP tenga precisamente esas instrucciones. Pero bueno, que es un 304 de comando. Ahora vamos a hablar acerca de HTML5. Entonces, bueno, bueno, les comento, ya voy a empezar con las reglas. Esta es regla número uno. No están numeradas las reglas, pero vamos a empezar así. O sea, son las reglas para que tu navegador, para que en el celular corra perfectamente tu aplicación hecha en HTML5. Usen HTML5 en vez de HTML4. Esa es la primera regla. HTML5 soporta todo lo del 4. Y es difícil distinguir cuál es cuál. O sea, realmente tú dices lo mismo. Pero con etiquetas más y con normas diferentes. Por ejemplo, usar el comienzo en el documento poniendo Doctime HTML, le indica al navegador que va a leer HTML5. ¿Sale? Y va a dejar de pelar todas esas etiquetas que no tienen sentido. Por ejemplo, si ustedes ponen la etiqueta de script type JavaScript, ya no es necesaria. Tú puedes poner nada más, ¿no? Que bueno, si hay unos scripting languages que corren, digamos, embebidos. O sea, que tú corres, que te corra prototip desde JavaScript. Y ahí sí lo tienes que poner. Pero si tú pones script nada más, así, te lee JavaScript, ¿no? Y ya son normas de HTML5 que han cambiado, ¿no? HTML5 ya no interpreta atributos eros, ¿no? O sea, realmente no llenen de código con atributos de HTML4 que ya ni se usan, ¿no? ¿Por qué? Porque van a estar corriendo en móviles que te soportan el cinto. Bueno, otra regla. Esta es una de las reglas feas que ustedes me van a decir, híjoles, esa sí no la compro, Carlos. Bueno, HTML5 llenos de divs. Bueno, el elemento div en HTML puede mutar a distintos elementos por medio de CSS. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ponen puros divs en su HTML, eso es correcto, porque ustedes los pueden mutar en cualquier momento. Un div se puede convertir en un frame, en un pen, en un h1, 2, 3, 4, 5, en un span, en un image, en un botón, en lo que quieran, ¿no? Incluso en un cuadro de texto. O sea, un div se puede convertir en lo que ustedes quieran, gracias a CSS3. ¿Por qué? Porque si ustedes están creando una Smart Coin tab, les conviene tener elementos que no puedan mutar, porque todo el tiempo les va a estar llegando información. Es como el Facebook. Cuando ustedes están en el Facebook, realmente ustedes se cambian de sección y todo cambia. Pero no crean que los divs se están cambiando porque no recarga la página. No, los divs siguen a... solo mutan en cómo van a aparecer. Esto es porque en muchas ocasiones los elementos necesitan cambiar dinámicamente, lo que les comentaba. Bueno, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Un HTML5 con puros divs, ¿no? Tienen ahí un frame izquierdo, tienen una imagen y es un div, tienen un frame derecho y tienen un botón. Y todos son divs. ¿Eso por qué? Porque tienen la capacidad de mutar. Si tú le pones desde jQuery, por ejemplo, desde JavaScript, que el botón 1 tenga una acción, pues va a tener esa acción, ¿no? O una imagen le dices que es un background image, va a ser una URL de un png, pues lo va a mostrar, ¿no? Bueno, los elementos deben ser responsivos. ¿Qué quiere decir? Que todo si lo cambiamos de tamaño, si lo hacemos más grande, si lo hacemos más pequeño, tiene que estar cambiando, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Eso sí hay muchas librerías de CSS que te generan grids responsivos y también JavaScript que te lo generan, pero es tan fácil como poner todo en porcentajes. Ahorita les pongo un ejemplo. O en los ENs que son relativos al tamaño de la pantalla, en lugar de usar pixeles. Bueno, la responsabilidad implica el contenido se ajuste a dispositivos. O sea, en vez de tener dos páginas de distinto tamaño, tengan una, ¿no? Y ese cambia de tamaño. Es importante generar contenido que se adapte a distintas resoluciones y no crear varias plantillas. Ese es el problema muchas veces de los grids. Cuando nosotros bajamos grids responsivos, tenemos dos plantillas. Cuando tienes el iPad y cuando tienes el iPhone. Y cuando tienes la computadora. Pero si tienes otro dispositivo de otro tamaño, pues va a quedar desperdiciado el espacio. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esa responsividad. Si ustedes utilizan puros porcentajes, que todo sea porcentaje, por ejemplo, el width es un porcentaje. El height es un porcentaje. Algo que hoy tal vez omití en esta presentación es que cuando ustedes tengan el CSS en el body y en el HTML, pongan que mide el 100%. De esa manera les va a respetar los porcentajes de los elementos de abajo. Para los que no sepan bien que CSS, pues es un lenguaje en el cual tú le dices de qué forma se van a ver los elementos. Y lo tienes por separado. Que bueno, también lo puedes poner en una etiqueta style. Pero, por lo general se recomienda tenerlo en un archivo separado. Bueno, ahora vamos a conservar... Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cómo conservar el aspecto de los elementos con JavaScript. ¿No? Como yo les comenté, bueno, sí, si se va a estar moviendo con el porcentaje, pues en cierto momento se va a deformar. ¿No? Y lo que... Hay dos formas de que no se deforme. En CSS hay una etiqueta que se llama... Bueno, hay una instrucción que se llama media, que se escribe arroba media. Tú ahí dices, dependiendo qué configuración, cómo va a estar cambiando. Pero ojo, cuando tú no puedes tener dos o tres o cuatro configuraciones decimos, no sabes en cuánto se te vayan a meter. O te vayan a meter a una tele, porque de verdad es triste cuando te meten en una tele y no se ajustan bien. Entonces dices, ay qué chafa, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo les pongo un ejemplo de que ustedes calculen el aspect ratio. O sea, quiere decir, cuando un elemento se tenga que deformar, en qué proporciones tenga que cuidar. En este caso les pongo un ejemplo. Hay un div del padre y un div del hijo. Y el div del hijo siempre tiene que tener un aspecto que vaya de 1920 a 1080. Probablemente ese sea el tamaño original de su imagen. Pero tenga que ir cambiando de tamaño conforme el dispositivo. Entonces, a nosotros no nos importa que se quede con el 1920, porque eso no se va a ver en un celular. Nos importa que se guarde esa relación. Si ustedes divide el 1920 entre 1080, va a dar 1.77. Quiere decir que ahora, recuerden que el 1920 es el width y el 1080 es el height. Si nosotros con el nuevo height lo multiplicamos por 1.77 nos va a dar el nuevo width. De esa manera no se van a deformar nuestros elementos. Ese código que yo puse ahí, si ustedes ponen bien el número de aspect ratio, o sea, el número que tiene que conservar, nunca se les van a deformar los elementos y van a quedar en cualquier tamaño de pantalla. Ese código, pues sí, rehúsenlo. Es un código genérico que van a encontrar en internet. Pero es bueno. Bueno, ahora, ¿cómo escalar las letras? Yo les platiqué que tiene que ser responsivo HTML5, porque van a correr en distintos lugares. Pero, ¿qué creen? Las letras no se cambian de tamaño solas. Si ustedes le ponen que se cambien al 10% o al 20%, las letras solamente respetan el 20% de la letra de su padre. Y si el padre es el elemento body, ¿qué quiere decir? Que si está dentro de un elemento, hagan de cuenta que el elemento padre es el body, ¿no? Y ustedes tienen div dentro de div, dentro de div, dentro de div. ¿Qué quiere decir? Lo que esté dentro de varios divs va a respetar el por... Si ustedes lo ponen en porcentaje, como el ejemplo que puse, va a respetar el porcentaje del próximo papá que tenga un tamaño de letra asignado. Y si es el body, va a respetar el del body, y no el de su papá inmediato. Por lo tanto, si quieren cambiar de tamaño letras, tienen que cambiar el tamaño de letra del papá inmediato. Suena una locura. Por ejemplo, ahí puse, si el tamaño del hate es de 300%, hagan que el tamaño de letra sea 300 pixeles. O sea, por eso dice font size 300 pixeles. Porque el hijo va a tomar el 20% de esos 300 pixeles. Ojo, no vayan a poner nada ahí adentro que sea de 300 pixeles dentro del padre, ¿no? Porque si no se va a ver gigante. Nada más en los hijos que van a proporción. Bueno, esto suena algo confuso, pero esto prácticamente no se da cuenta, ¿no? Nada más sepan que el tamaño del porcentaje en la letra y respecto al tamaño de letra de su papá. Así de fácil. Hasta yo me hice voz. Bueno, ahora vamos a hablar de JavaScript con GQuery a partir de la versión 2. Bueno, pues aquí sí me van a decir, oye, pues la versión 2 no tiene mucho que salió. O sea, que antes no se podía hacer lo que tú estás, lo que nos estás diciendo de los Smart Clients. Pues sí, pero no. Sí se podía, pero no tenías que moverle mucho tu código para que fuera compatible con distintas plataformas. ¿Qué pasa con la versión 2 de GQuery? Ellos dejan atrás todo lo incompatible de Internet Explorer y se abocan a lo compatible de los dispositivos móviles. Entonces, si van a hacer una aplicación que corra bien en todos lados y la programen una sola vez, que de eso se trata esta conferencia, pues háganla ya con GQuery 2, ¿no? Y sí les recomiendo para que no salien con los distintos navegadores. Por ejemplo, con Windows 8 es importante que ustedes usen GQuery 2, si no, ni siquiera jala. O sea, bueno, jala cosas muy específicas de JavaScript. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de una sola variable global. Bueno, es que quería especificar algo de la pasada. Lo que no corre bien si no usan GQuery versión 2 es cuando ustedes inyectan código dinámico y no es código seguro. Ahora, más adelante voy a hablar de eso. Bueno, ya seguimos. Bueno, con esta slide también me van a decir, ¿no? Pues qué mal programador eres eso. Me dijeron que en la escuela no se hacía. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, usen una sola variable global, ¿no? Una sola. No usen más. ¿Por qué? Porque si están haciendo una aplicación que va a funcionar offline y online y va a correr en todos los dispositivos, ustedes necesitan sincronizar en algún momento con el servidor. ¿Y qué pasa? Ustedes van a sincronizar 20 variables, 50 variables o van a sincronizar una. ¿Qué pasa cuando ustedes guarden en el último estado de su aplicación? Y la abran y tiene que estar en ese estado anterior. ¿Qué van a cargar? ¿50 variables o van a cargar una? Entonces, eso sí es como una regla, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo. Tienen una variable, en este caso, es app. Ay, ya sé, los tachetos. Tienen número de productos y tienen número de productos, ¿no? Y adentro, dentro de una función, van a estar cambiando, ¿no? Cuando le dieron agregar producto. En agregar producto va a entrar un producto y una cantidad. Lo que ustedes hacen, pues, es simplemente el número de productos, que es esta variable global que tienen arriba, le incrementan el producto y en el arreglo, productos, están incrementando el producto nuevo junto con su cantidad. Es como si fuera una base de datos, si se dan cuenta. Eso, si ustedes los sincronizan con servidor, ya está operando, pero también está operando offline, ¿no? Entonces, si ustedes cargan esa variable una vez regresando de sesión, pues ya se cargó toda su tienda, ¿no? Con todas las compras del cliente. Entonces, es una regla que, bueno, es muy obvia para los que llevan mucho tiempo programando, pero para los que no, y se van a meter, pues, háganlo de una forma eficiente en el que no van a romper la respuesta. Ahora, todo debe ser asíncrono, debido a que la ejecución no debe detenerse por un proceso que llegue a tardar, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo. La función suma, ¿cómo sería asíncrona? Pues sería función suma sincrona, ¿no? Y regresa a más B. Eso, pues, es bien fácil, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la hacemos asíncrona? Ella no va a regresar nada. Y ella va a llamar a una función donde reciba como parámetro la respuesta de él. En este caso pongo el ejemplo. Función suma sincrona, le metes A más B, y se va a ejecutar la función que metas en C con ese valor. Y les pongo un ejemplo de cómo se manda a llamar abajo. Aquí la función suma asíncrona, le mando 1 y 2, y el resultado me lo va a mostrar en este alerta, ¿vale? Esto, ¿por qué? Mira, les digo un ejemplo de cómo funciona todo lo asíncrono. Hagan de cuenta que ustedes mandan a ejecutar todo, y todo se ejecuta en un segundo, rapidísimo. ¿Por qué? Porque lo único que hizo fue almacenar. No ejecutó absolutamente nada, solo almacenó. ¿Por qué? Porque las llamadas asíncronas se van ejecutando conforme va siendo necesario. Y al principio el programa solamente guardó. No se esperó ejecutar y esperar a lo que tardan, ¿no? Las ejecuciones. Bueno, aquí lo que les comentaba. A la hora que ustedes hagan aplicaciones que cambien dinámicamente, cumplan con el Toastatic HTML. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes inyectan HTML que se está generando los nuevos contenidos que van a estar cargando dentro de sus nuevos DIPs, es ilegal para muchos navegadores que inyecten códigos como, por ejemplo, un CSS dinámico que esté cargando, o que inyecten un frame, un iframe, cosas así, es ilegal, porque es peligroso. Entonces, hay una función que se llama Toastatic HTML, que si la pasan antes de inyectar a un DIP, se pueden dar cuenta de si es legal o no es legal. Eso les digo porque el día que ustedes ya lo corran en el dispositivo les va a sacar errores. Entonces, en vez de eso, ¿cómo tienen que agregar los elementos dinámicos? Nodo por nodo, por código. No los tienen que agregar como texto, ¿no? En texto que pongan el código en HTML que van a incrustar, sino agréguenlo por nodos. Quieren los create elements de cada elemento y vayan metiéndolos por código. Aquí creo que debe haber puesto un ejemplo, para que fuera más claro. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de JSON. Usen JSON para todo, ¿no? Es la anotación universal, es la anotación en la que un objeto lo va a representar en un texto, obviamente sin métodos, y eso lo puedan compartir y subir y bueno. Como ustedes, aquí pongo un ejemplo, ¿no? Var mascotas, tenemos tipo de mascotas que es un elemento tipo texto, en el índice tipo mascotas tenemos perro y en el índice raza tenemos un arreglo, ¿no? Y aquí cómo nosotros lo convertimos a texto y cómo lo volvemos otra vez objeto, ¿no? Bueno. Bueno, todas las funciones deben de tener uno o máximo dos parámetros. Ahí también me van a decir, oye, oye, déjame programar a gusto, ¿no? ¿Por qué pones esa regla? No la pongo yo, ¿no? Cuando ustedes tienen que estar sincronizando continuamente, pues van a sincronizar con elementos que estén en el servidor, ¿no? Y si el servidor ahora es cliente, porque son aplicaciones Smart Quiet, lo que les estoy comentando, pues el código del servidor también lo tienen en el cliente. Obviamente tienen la parte no sensible, la parte con la que no vulneran su seguridad. Pero a la hora de que ustedes tienen que estar sincronizando, pues si el primer parámetro es un JSON, es una variable que puede tener muchos valores adentro, y el segundo es su función, entonces la función es para que, pues si es asincrona, se mande llamar. Y la primera de parámetros tiene todos sus valores. Si ustedes se dan cuenta ya cualquier framework de Javascript, en el primer parámetro pones un montón de variables dentro de un objeto, entonces a esto ya lo usan, ¿no? Nada más tómenlo como regla. Usar, ya les recomiendo que si van a hacer una aplicación de esta categoría como un Smart Quiet, ya usen algo en la que no reusen código. Por ejemplo, los Javascript Server Sites son muy buenos, porque el mismo código que ya tienes para tu lado del cliente, ya lo tienes para el lado del servidor. Les recomiendo si van a usar algún Javascript Server Sites, usen Node.js, ¿no? Node.js está muy probado y el motor D8 es más rápido que los otros motores de los Javascript Server Sites. Bueno, creo que lo puse al revés, creo que es Server Sites Javascript, por si lo buscan, es SSJS. Bueno, el cliente usa base de datos, ah, usen base de datos dentro del cliente, ¿sale? Ya hay motores que corren dentro del cliente, o sea, dentro del navegador y también corren dentro del celular y ya no es el SQLite que tienen ahí incrustado, ¿no? O sea, usen uno que va a correr en el navegador propio del celular o el navegador propio de tu browser. Un ejemplo es TafiDB o MidiDB, NEDB. Esos ya se usan igual que MongoDB, o sea, bases de datos que se usan de la misma manera que Javascript. Esto les digo, pues, porque tienen que estar replicándose y tienen que ser aplicaciones inteligentes que programen una vez, ¿no? Y que el server-side también lo programen una vez, porque también va a estar en el cliente. Ojo, la parte no sensible. De la parte de la base de datos del servidor, le recomiendo también ya se metan a lo que es NoSQL, ¿no? O sea, SQL sí es muy eficaz y lo que quieran, pero las bases de datos como BigTable y eso ya utilizan estructuras NoSQL, ¿no? Que están orientadas más hacia archivos. Le recomiendo MongoDB. Es muy buena, aunque hay varias, ¿no? NEDB también tiene una versión server. Bueno, usar RPC quiere decir que ustedes mandan llamar a las funciones que están en el servidor como si estuvieran en tu código cliente. Aquí pongo un ejemplo, en el cual tenemos, en el servidor se está ejecutando esta función y la mandamos llamar desde el cliente como si estuviera en el cliente. Esto, hay varias librerías RPC que es Remos Code para que ustedes las manden llamar y no programen dos veces. Sobre todo, si ya programan en un lenguaje de servidor en Javascript, ya lo hicieron una sola vez. Traten de hacer lo más posible con CSS3. No intenten hacer animaciones en Javascript para móviles. Háganlas con CSS3. CSS3 ya está muy optimizado para que corra bien en los móviles. Entonces, y corre fenomenal las animaciones en CSS3, por ejemplo. Configurar el servidor para guardar en caché. Eso sí, les pido. Las partes que no quieren que estén cargando todo el tiempo, guárdenlo en caché. Eso para los casos que ustedes necesitan que corra también web. Porque ese código lo pueden poner también web, el mismo que está incrustado. Smart Client, les dejo claro que también es una hybrid application. O sea, tienes un código que funciona offline y online adentro de la máquina. Bueno, ya HTML5 tiene control de sensores, pues tiene GPS, acelerómetro, interfaz touch. Y ojo, también el navegador lo tiene. Si ustedes tienen más hardware que pueden utilizar desde el dispositivo, pues pueden usar lo que es este, por ejemplo, Appinator, o pueden usar lo que es este, Córdoba, Apache, que está, por ejemplo, PhoneGap está basado en Córdoba. Bueno, si ustedes quieren verificar con compatibilidad móvil de las distintas sensores, verifiquen. Ahí hay una página, MobileHTML5.org, está bastante bueno. Bueno, como les comentaba, es un hybrid app lo que les comenté de las Smart Client Applications. Por lo tanto, les recomiendo usar, por ejemplo, PhoneGap, Accelerator, ¿no? Para que ustedes incusten ahí su código y ya el mismo motor les hace la interacción con el hardware. Bueno, hablemos de herramientas comunes empleadas en las web apps. Usan GQuery Mobile en cuanto a la interfaz gráfica, Kendo, Sencha. Pero realmente yo les invito a que ustedes hagan su propia interfaz gráfica. Es más fácil, más rápido y como ustedes quieran. Bueno, para las normas de la interfaz gráfica, pues las básicas de los dispositivos móviles, ¿no? Que tu dedo tiene 44 píxeles y no tiene más que 44 píxeles tu dedo. Y bueno, y más o menos cuántas letras poner en el encabezado y cosas así. Eso también les va a funcionar para los navegadores. Bueno, pues creo que ya estoy llegando a los 50 minutos de la primera parte y pues por mi parte es todo. Les dejo la inventación la voy a subir a mi Facebook. Digo, ya uso más mi Facebook que mi correo, ¿no? Entonces ahí la voy a subir. Agreguenme. Sí acepto a la gente que está interesada en esto. Entonces, bueno, pues ya llegamos a los 50 minutos y creo que ya toca la parte de preguntas y respuestas. Les quiero comentar que cualquier que tengan, pregúnteme Facebook, yo les contesto. O sea, soy muy accesible en ese sentido. Bueno, pues adelante. no sé si el moderador me las va a mandar en el chat privado para responderlas. Ah, perfecto. Gracias. Gracias. Ok, muy bien. Ya me están llegando. Bueno, las voy a ir leyendo en el orden en el que me las vayan mandando. Bueno, acerca de Andrés Manzano, ¿se puede combinar HTML con AngularJS o con qué se puede combinar? Sí, sí lo pueden combinar. Realmente cualquier tecnología o cualquier frame con JS se puede usar. Realmente ahí sí te recomiendo. Bueno, sobre todo se ha vuelto popular y ya lo han hecho muy eficiente. Entonces, o sea, la respuesta es sí. Bueno, lo que sigue, bueno, Mario Alberto. ¿Cómo se cierran las etiquetas MG en HTML? Sería MG nada más porque HTML5 no es HTML como para andar poniendo cerrar. Mira, la puedes cerrar indistintamente, te la respeta. Lo que recomiendo es que se utilicen ya como XHTML, o sea, que cierren la etiqueta aunque sea al final. Digo, eso simplemente por orden, pero lo interpreta igual, o sea, lo puedes usar de cualquier manera, el rato se etiqueta así MG. Eder Valente, ¿sí se puede combinar con Angular? Sí, 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 sí. Sí, realmente cualquier framework que esté con JavaScript lo puedes usar. Y este, porque realmente no interfieres con algún motor extra. Después, Gerardo González, ¿en el tema de bases de datos no mencionaste SQLite? Hay otra razón. Miren, les comento, bueno, mencioné SQLite que no lo recomiendo usar en el caso de que no vayan a explotar la parte nativa del celular. ¿Por qué? Porque ustedes, como les comenté, hay una base de datos llamada TAB, NEDB, y hay algunas otras que ya funcionan en el navegador. Sí las pueden usar, y sí, o sea, son muy eficientes, pero aquí el detalle es la estabilidad. Si yo les comento que ustedes van a programar una sola vez y les funcionan en todos lados, les recomiendo usar mejor estas de datos que funcionan en el browser interno del celular, como las que les comenté. Bueno, ahora vamos a hablar, bueno, Jesús Guillermo Arroyo. ¿Tendrás algún tutorial para iniciar aplicaciones desde cero? Ay, hay una muy buena, ¿cómo se llama? Code Academy. Chequen Code Academy, está buenicia. Empiezan con HTML5, literal, desde ceros, y literal, es tan práctica que quieran o no hablen. Cristóbal Jerónimo, ¿en Android el idioma del contenido se realiza con los strings alternativos y HTML5 sería posible o sería escribir de nuevo todo? En Android el idioma del contenido se realiza con los strings alternativos. Ah, no, no, no. Miren, para Android algo que les recomiendo para que no batallen con esa parte, sí, porque sí tiene su relajo, ¿eh? Hacer la incrustación, sobre todo si meten un navegador ahí, el embebido, es que sí váyanse por PhoneGap. En este caso, PhoneGap, por ejemplo, tú te bajas ya el proyecto de Android hecho y ellos ya hicieron toda la configuración para que ya el navegador esté embebido y te soporte el JavaScript bien. Entonces, y el HTML5 y te genera un contenido y de hecho, pues ya te crea la primera página en la cual ya esté funcionando. Entonces, bueno, mi recomendación es que no te pelees tanto, mejor vete por PhoneGap. Es básicamente lo mismo. Jesús Antonio Leiva, ¿qué SDK me recomiendas usar para programar en HTML5? Bueno, no sé a qué te refieras con SDK como tal, porque más bien IDEs hay varios. SDKs, o sea, como Software Development Kit para HTML5, pero realmente no hay así como estandarizado como que el SDK que te vaya a correr en todos lados. O sea, si PhoneGap es una herramienta muy grande, que te pueda ayudar, digo, si quieres que te corra multiplataforma. Accelerator, sí, pero Accelerator tiene el rollo de que ya lo quiere sacar a Apple porque no ha sido muy eficiente en algunas plataformas. Pero bueno, respondiendo a eso, pues te recomendaría PhoneGap. Enrique Gudiño, ¿cómo puedo reproducir un video en MP4 en HTML5 con la etiqueta de video? Y funciona bien en HTML5. Pues Jesús Antonio Tepec Hernández, ¿en HTML5 es más orientado a móvil? Pues fíjense que sí, sí, lo orientaron más a móvil tempeño. Y además, bueno, si ustedes ven las etiquetas del input, ustedes pueden poner etiquetas para que les metan teléfonos, para que les metan varios tipos de datos que no eran estándar y que sí se utilizan mucho en celulares. Entonces métanse un poquito para ver en HTML5 cómo meter distintos tipos de datos a inputs, por ejemplo, que son específicamente para celulares y si están en el estándar de HTML5. Después, Cristian Sánchez, ¿quisiera saber si se puede combinar HTML5 con SQLite? Sí, sí se puede. Es posible, pero solamente en ambientes embebidos, en aplicaciones híbridas. O sea, si lo usas obviamente en tu navegador no va a jalar, en un navegador que esté embebido tal cual en el celular no va a jalar, solamente que tenga el enlace con SQLite. Por ejemplo, a través de Phone, ¿no? Otra vez doy ese ejemplo. ¿Qué tan compatible es con lenguajes de CoffeeScript? Pues sí, sí es compatible. Mira, CoffeeScript la verdad, la verdad se ha vuelto muy, muy, muy popular y yo creo que, bueno, lleva cierto tiempo de desarrollo, pero popularizado no lleva tanto. Entonces, sí, sí es compatible, sí jala, pero no sé si es en performance muy bueno. Ahí sí, ahí sí te debo el dato. Pero bueno, todas estas tecnologías nuevas, sobre todo en la parte móvil, de que jala, jala, eso sí. Ahora, Alan Stephan, ¿qué diferencia existe entre HTML4 y HTML5? Son muchas etiquetas nuevas. Son, bueno, desde los atributos que ya existen. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de un atributo nuevo en HTML5. En HTML5 tienen que una etiqueta H1, por poner un ejemplo, o un div, tienen que el content sea editable. O sea, si tú ponen, no recuerdo si es content editable o algo parecido, esa etiqueta inmediatamente va a ser podida modificar desde el navegador por el usuario. Entonces, agregaron atributos a las que ya estaban y son nuevas etiquetas. En general, la mayor parte de las etiquetas son semánticas. ¿Qué son? Son las que a los motores de búsqueda les van a dar más información de qué signo contenido. O sea, eso es la mayor diferencia. Jesús Daniel, si de altas, bajas y cambios con software de inventarios, ¿qué base de datos recomiendas? Bueno, yo ahorita, bueno, toda mi vida he usado base de datos SQL. MySQL es muy buena, digo, así como para darle duro y que si tienen inventarios no es tan fuerte la carga. O sea, por más a lo mucho pueden tener 10.000 productos y MySQL no le duele la cabeza con 10.000 productos. Se lo recomiendo, pero la verdad, la verdad, para interactuar con móviles recomiendo mucho MongoDB. Es súper, súper, súper robusto y bueno, ese exagera de ser robusto. Entonces, échenle un ojo y se usa demasiado fácil, ya no tienes que aprender tantas cosas como SQL. ¿Qué diferencia hay entre el HTML5 y el HTML4? Bueno, creo que que fue una de las preguntas que resolví. Y bueno, nada más profundizarla, ya también hay etiquetas multimedia como video, como audio y te permiten hacer streaming. Es interesante. Iván Guadalupe Hernández, ¿puedo incrustar tecnología de HTML5 usando Drive and Drop en el C-Sharp.net? A ver, ¿puedo incrustar tecnología de HTML5 usando Drive and Drop? Sí, mira, ¿qué ha pasado con las últimas ecuaciones que ha hecho Visual Studio para .NET Visual Studio? Es que, pues, te incrusta un HTML, digo, te incrusta un Internet Explorer 10, .NET, desde C-Sharp. Y el HTML, el Internet Explorer 10, ya soporta, este, todas estas funcionalidades de HTML5, incluyendo el Drive and Drop y todo. Entonces, la respuesta es sí, pero use en el 2012 o el 2013. De preferencia no use en el 2013, aunque ya requieren Windows 8.1 para usarlo. Bueno, finalizamos. Este, si tienen más dudas, ahí tienen mi Facebook, créanme que sí los acepto y soy buena onda. Entonces, este, cualquier cosa, pues ahí les seguimos con las dudas.